Hay un teléfono que está sonando, no sé si lo escuchan ustedes. Sí. ¡Holita! Bienvenidos a mi canal Un Día Más. Yo soy Mariela y espero que estén muy bien. Y hoy traigo otro maquillaje. ¿Por qué? Porque tras los comentarios que he visto en el vídeo del maquillaje de otoño, pues vi que les gustó bastante. Así que he dicho, ¿por qué no un maquillaje? Otra vez. Esta vez sé que es un maquillaje bastante sencillo, pero aproveché que me voy ahora mismo para la universidad. Y esto es lo que yo me hago normalmente diariamente. Y esto es lo que yo me hago normalmente diariamente. Normal diariamente. Es muy fácil, simplemente es abrir un poco la mirada con unos truquitos de maquillaje. Gloss y poco más. No tiene mucha ciencia. Espero que les guste un montón. Dentro vídeo. Bueno, perdón por esta cara. Es la que tengo y tengo la cara resultante. Pero vamos a empezar. Bueno, últimamente para diario estoy utilizando esta base de maquillaje que sé que tiene millones de años. Pero yo nunca la había probado. Y la verdad que... Para diario está bien. No la veo tan 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 mala. Y me gusta porque me aguanta muy bien durante todo el día y no me la noto tan pesada en la cara. Porque por ejemplo la Double Wear me gusta muchísimo pero la veo demasiado pesada para diario. Esta en cambio pues... No la veo tan mal. La llevo... La he estado probando durante más de dos semanas o así. Y no sé, no me disgusta. He tenido encontronazos con esta base en el sentido de que no encontraba la mejor manera para aplicármelo. Lo intenté con una brocha, lo intenté con la esponjita, la Beauty Blender y no me gustaba. Y opto por las manos como siempre. Creo que es como mejor tiene el resultado porque con la esponja y la brocha me quedaban como parches. Una cosa súper rara. Así que creo que esa es la mejor opción. A ver qué dicen ustedes. Yo pues la aplico como si fuese una crema. Bueno, ya una vez la base aplicada, como es con acabado mate y yo tengo la piel seca, pues... Uy, la ceja. Pues la verdad que no me la voy a matificar. Así que voy a pasar ya con... Voy a pasar ya con el corrector. Que yo utilizo el supracolor de Kryolan. Que me gusta muchísimo. Cojo con la esponjita. Y me la aplico directamente. Normalmente me sellaría el corrector. Pero la verdad es que con esta base no se me mueve. No sé por qué. No, no... No se me va. A continuación voy a pasar al rostro y voy a broncearlo un poquito. Con los Bronzing Powder de Pierre René. Que me encantan. Y un poco por aquí. Haciendo una especie de contorno. Tampoco me detengo mucho porque por la mañana no tengo mucho tiempo. Así que esto me lo hago como que... Sac, 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 sac. Y ya está. Luego, después si me apetece, me marco un poquito más el pómulo con los Hoola. Aquí debajo. Y ya pasamos con los ojos. Con los Mary Illuminizer voy a coger un poquito con el mismo dedo y me lo voy a aplicar... En el lagrimal. Y para hacer... En el lagrimal para hacer... Como un efecto de ojo más abierto. Luego, con un lápiz color piel. Me voy a delinear la línea del agua para dar un aspecto más despierto. Porque ustedes saben que por las mañanas pues la cara es como que... No sé si me entienden. Con un lápiz marrón. Con un lápiz. Y por último, con el rímel marrón de Mercadona. Que me encanta y ya se me está acabando. Pero aún así me gusta como deja las pestañas como muy sueltitas, muy naturales. Me las peino muy bien. Y ya están los ojos. Ahora pasamos a las cejas. Que como ya saben, utilizo el lápiz este de Kiko. Me hago poco. Mínimamente rellenarlas muy poquitito. Peinarlas y demás. No mucho. No me gusta cargar demasiado. ¡Ya está la cara! Ahora faltan los labios. Los loyos. Las bimbos. Y voy a utilizar simplemente un brillito. Según me da un día. O te quise una parra. Otra barrón, otra una beige, otra una rosada. Según como vaya vestida también. Y esta vez voy a utilizar este gloss de H&M. Que me gusta porque es como un marrón metálico así. No sé. Ahora juzgan por ustedes mismos. Y fue bastante barato y me lo he puesto solo una vez. Así que vamos a ver cómo queda. Me encanta. Y ya está. Espero que les haya gustado un montón. Que les haya servido. Es un maquillaje muy muy rápido y muy fácil. Y que lo pongan en práctica y que lo hagan y esas cosas. Síganme en mis redes sociales que me haría un montón de ilusión. Y suscríbanse para así crear una familia muy grande virtual. Y nos vemos en el próximo video. Un beso enorme, 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 enorme.